No podía activar mi micrófono, me está hablando solita, pero bueno, ya. ¿En qué nos quedamos ayer? Doctora, ayer estábamos viendo sobre la dinámica familiar y nos dio los puntos de la dinámica, lo de la comunicación, la efectividad, la estructura familiar. Ok, entonces hoy vamos a ver las funciones de la familia. Bueno, vamos a hacer seis equipos para que veamos las funciones de la familia. Cada uno le va a tocar, a ver, tomen nota. Equipo 1, socialización. Equipo 2, cuidado. Equipo 3, afecto. Equipo 4, economía. Equipo 5, biología. Y el equipo 6, normativa. Bueno, ya están. Lo que van a hacer es, todos tienen que tener encendidas las cámaras, usar un lenguaje. adecuado porque estamos en clase y definir el tema que les tocó para iniciar. Y ya después van viendo en qué consiste la función. ¿Dudas? Hola, compañeros. ¿Qué equipo somos? Hola, somos el cuadro. Ah, perfecto. Emp對 Decirismo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Moistad不會. Nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Amigos, ¿qué tenemos que hacer? Por la neta, apenas me uní. Creo que se supone que debemos definir cómo abarcar la función de la familia. Ah, exactamente. ¿Hacemos un drive? ¿Les parece? Sí. Pero... O sea, ¿qué se refiere con la economía? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, solo definirlo desde el ámbito de economía. Creo que sí, porque dijo que, pues, como tal, hoy íbamos a ver las funciones de la familia. Entonces, yo creo que igual y el papel que desempeña cada miembro o algo así, ¿no? Sí, ya, 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 ya. Sí. Y ya, ya, ya. Gracias. ¿O qué proponen que pongamos? ¿Ya crearon el drive para que vayamos poniendo? ¿O nada más lo vamos diciendo y ya alguien anota? Ya lo puse en el chat de aquí. Ah, va, va, va. Entonces, ¿qué ponemos? Pues me parece bien lo que dijo Luis. ¿Lo puedes repetir, Luis, para ir escribiendo? Ah, mira, yo busqué, os acabo de encontrar que dice, la economía familiar tiene por objeto una adecuada gestión de los ingresos y los gastos del núcleo familiar, haciendo una correcta distribución a los primeros, permitiendo así la satisfacción de sus necesidades materiales desde los aspectos fundamentales de su desarrollo, como alimentación, ropa o no sé qué cosa. Perfecto. Lo copiamos y lo pegamos casi así. Sí, si quieres. ¿Te lo voy dictando? ¿O quieres que lo damos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tiene por objeto una adecuada gestión de los ingresos y gastos del núcleo familiar. Haciendo una correcta distribución de los primeros. permitiendo así la satisfacción de sus necesidades. atendiendo aspectos fundamentales de su desarrollo, como la alimentación, ropa o vivienda. ya está, le agregamos más puntos. Encontré que, o sea, bueno, más abajo dice la economía doméstica es, por tanto, regular, controlar y proveer y satisfacer a los miembros de una familia los recursos suficientes para tener una calidad de vida. ¿Quieren que agreguemos esa parte? Yo creo que sí, ¿no? Con la finalidad de proveer una buena calidad de vida, ¿no? Algo así. Ajá. Sí, pero no volver a... Con la finalidad de tener los recursos suficientes para tener una calidad de vida. O sea, quizás ser las necesidades básicas. Ajá. Yo creo que también de ese archivo, que yo lo abrí también, sería importante lo de, bueno, tener en cuenta que cada miembro tiene que conocer, pues, los componentes de dicha economía, como es el trabajo, los ingresos, los gastos y el ahorro dentro de ese núcleo familiar. Va, hay que agregarle esa parte también. Ponle que es una responsabilidad de todos los miembros del núcleo familiar. Ajá. ¿Qué te dije? Es una responsabilidad. Ajá. Que deben conocer... Conocer. Que deben conocer todos los componentes de dicha economía. Ajá. Como son el trabajo, los ingresos, los gastos y la hora. Ajá. 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 sino también humanas y de interacción con la familia. Yo creo que esto se refiere más a, pues quizás como cuando alguien se enferma o pues tienen como planes familiares. Es como la parte humana que no depende tanto como de, o sea, sí depende tanto de estar al tanto de la economía, pero pues es esa parte de que vamos a hacer el gasto por, no sé, estar en familia y hacer una mejor convivencia familiar y cosas así. Ajá, ¿quieren que le agregamos a esa parte? Está bien, suena bien, porque no solo se enfoca en la economía. A ver, pero lo agrego yo. No. Y también voy a poner los nombres. A ver si se puede anotar todo. Sí, soy Lorán Calvis, Ángel, no lo arrancó. Creo que alguien mandó algo en chat. Sara, pues o consiste en satisfacer las necesidades básicas de la familia, alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y recreación de los miembros de la misma, permitiéndoles el bienestar familiar. Gracias. 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 Ya terminamos. ¿Ya terminada? Ya. 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 Sí. ¿A qué se refiere la economía dentro de la familia? ¿Qué es? Pues se enfoca, bueno, notamos que se enfoca a la adecuada función de ingresos y gastos familiares, haciendo una correcta relación, este, permitiendo la satisfacción de las necesidades de, pues, de cada uno en aspectos fundamentales para el desarrollo como alimentación, ropa, educación y vivienda, pues, con la finalidad de proporcionar una buena calidad de vida. ¿Y el gasto para servicios de salud? Ajá, también, este, tener en cuenta que no solo conlleva herramientas económicas y administrativas, sino también, este, humanas y de interacción de la familia. Y respecto a eso, pues, tenemos en cuenta cosas como el gasto de la salud o las emergencias que se ocupen cuando, pues, cuando se necesiten atenderlas, especialmente, pues, obviamente en este ámbito de salud. Porque mencionamos que también en este aspecto humano, pues, pueden ser estas interacciones de cuando administrar esta economía para cuando, no sé, quieren convivir o hacer un viaje, vacaciones o cosas así. Pero, pues, haciendo un enfoque más a lo de la salud. ¿Las vacaciones son necesarias? No es que sean necesarias, pero lo tomamos en cuenta de que, pues, es una, es una herramienta humana. Bueno, no una herramienta, sino un, ¿cuál es la palabra? Las vacaciones. No, una necesidad, la recreación. Lo pusimos en la parte de recreación. No son necesarias, son indispensables, ¿sí? Para el bien mental, ¿no? O sea, no nada más físico, sino la recreación, decías bien, ¿no? O sea, es elemental, pero ¿quién tiene el poder adquisitivo suficiente para irse de vacaciones? ¿Y a dónde, no? A lo mejor la recreación de alguna familia es, pues, salir al centro de la ciudad. A lo mejor alguien es irse a Cancún. A lo mejor alguien es irse a Europa, ¿no? Entonces, va a depender del tipo de familia, del poder adquisitivo que tenga. Entonces, eso es lo que se tiene que planear. Vamos a ver cómo se va a ir conformando el ciclo vital mañana. Entonces, vamos a ir a ver que, vamos a ver que se tiene que ir viendo todo esto desde el noviazgo. Sí, ahorita se nos explico ya en el grupo. Bueno, entonces salimos ya. Gracias, Otera. Entonces, agrego nada más lo de la salud y recreación, ¿no? Sí. Y hay que poner que son indispensables las vacaciones. No solamente necesarias. No solamente necesarias, seice. Goto. No solamente necesarias. Y hay mucho. Nada más conocidos Sí. Lo que ha pasando agua, el propiedad del findet справa y rec習aba los esceneros claros en la edadgresia de la salud y novedad, ¿no? Gracias. 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 Bueno, ¿ya me escuchan todos? Bueno. ¿Qué pasó, amigos? No entiendo qué está pasando. Yo tampoco. A mí solo me pareció que me iba a enviar a una sala en diez segundos. Y ya, estaba aquí. Yo creo que se debe haber equivocado de botón, porque según ya íbamos a hablar todos juntos. Ajá. Y si somos los únicos en sala. No entiendo. ¿Ya no hay otra sala? Pues es que no estaba. No está. Es que es una sala dentro de la sala general, güey. Ah, ya, ya, ya. Ah, va. Ya, dice que ya nos va a mandar. Un saludo. Ah. 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 Ah, ah. Bueno, también quiere hacerlo. Ya, bueno, está bien. Entonces, ya analizaron cuáles son las funciones. Vamos a analizar cuál es la función de socialización. A ver, el equipo 1, ¿qué es la socialización? Bueno, nosotros definimos la socialización como el proceso por el cual los niños adquieren conductas, creencias, normas morales y motivos que son el objeto de aprecio de su familia y de los grupos culturales a los que pertenecen. Se distingue la socialización primaria, que es de la que hablamos ahorita porque tiene lugar en la familia. La socialización secundaria es aquella que complementa la anterior, pero se adquiere a través de la escuela, del grupo de iguales y de los medios de comunicación. Y, por último, la socialización terciaria, que es aquella que se lleva a cabo cuando el individuo debe ser resocializado por una desviación o desadaptación social. Pero en general, ya hablando en términos coloquiales, ¿cómo socializan los miembros de una familia? Hicimos una lista. Entonces, pusimos que a través de la familia, se va a transmitir a través de valores y costumbres a los hijos, las relaciones que tiene entre hermanos y hermanas, ya que pueden también ser reguladores importantes de la personalidad y conducta del niño más pequeño o en general de la familia. La familia va a ser la encargada de propiciar que los niños y las niñas se desarrollen como miembros de una nación y de un grupo social. También les va a dar sentido de pertenencia, capacidad de entender y respetar la cultura de un grupo y del país en general. También va a impulsar y estimular que tengan capacidad de interacción con entornos físicos y sociales diferentes al de la familia y dar respuestas a sus exigencias y al mundo que les toca vivir. Encontramos que estas prácticas de socialización deben de ser coercitivas o muy estrictas. No deben de ser coercitivas o muy estrictas porque inclusive pueden causar ansiedad intensa y externa y excesiva al niño. Y también que la autoestima va a depender mucho de la calidad de las relaciones interpersonales que deriven de dichas interacciones. Ok. Natalie, ¿qué, desde el punto de vista médico, la socialización, cómo ayuda a las personas? ¿Qué, desde el punto de vista médico, cómo ayuda a las personas? ¿Qué, desde el punto de vista médico? Gracias, doctora. Bueno, para nosotros como médicos nos serviría que haya un correcto desarrollo de socialización para que se promuevan, ahora sí que la palabra promoción entra en juego, conductas o actitudes que favorezcan en los miembros un correcto desarrollo biopsicosocial a nivel individual y familiar. Porque, por ejemplo, al niño pues se le va a enseñar a lavar los dientes, a lavarse las manos adecuadamente, a lavarse tres veces al día, o sea, toda conducta que promueva lo que es la salud. O sea, la socialización va a ayudar al desarrollo biopsicosocial del individuo. ¿Cuál es el primer, el primer, este, una de las, una de las actividades más importantes de la socialización? ¿Cuál es la comunicación? Una acción así de socialización muy importante, ¿cuál es? La comunicación. Bueno, la comunicación, pero para eso, ¿qué es? ¿Comprensión? ¿Cómo iniciamos la clase? Con una conversación. Pero antes de conversar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo inicias cualquier conversación? Con un saludo. Con un saludo. Con un saludo. Es parte de la socialización que se está perdiendo, por eso precisamente no pueden contestarlo. Porque muchos de ustedes ya no consideran el saludo parte de la socialización. O sea, si llega alguien y saluda, pues viene. Y si no, también. Y lo he visto principalmente en los niños. No sé, no importa que ya no saluden, pero es algo de socialización, de educación, de respeto. Y si esos valores se están perdiendo, porque no se están transformando con alguien, como un ecólogo ya que dice que se están transformando los valores. Entonces, no, los valores no se pueden transformar. Los valores ahí existen o se pierden, ¿sí? Entonces, hay que fomentarlos precisamente para que el individuo, como su nombre lo dice, socialización, porque va a socializar. Es parte de una sociedad, entonces es indispensable. Entonces, todos estos principios, valores, es necesario que se le den como herramientas a los integrantes de cada familia, ¿no? El papá de mis hijas tenía ese problema, ¿no? No sé, pues está la fecha. Da clases ahí en la facultad, pero llega y no saluda. Ya es que así es su familia, ¿no? No te saludan o no te contestan el saludo. Bueno, entonces es una falta de respeto, ¿no? O sea, aunque no lo conozcas. O incluso pasa gente aquí generalmente, no, pero en las zonas rurales, si alguna vez han ido, pues todo el mundo le saluda aunque no lo conozcan, ¿no? Y tenemos la obligación de contestar ese saludo por respeto, ¿no? Yo hay veces que salgo aquí de su casa y me encuentro a alguien y me saluda, pues le contesto el saludo, ¿no? O tengo unos vecinos que a veces los saludo y no me contestan. Y como no me contestan, pues a veces me saludo y pues ya no les contesto. Entonces, pues, somos antisociales, ¿no? Entonces, de ahí va desprendiendo todo el desarrollo. Bueno, entonces, ¿alguien quiere agregar más de esta función de socialización? Ya quedó bien comprendida. La tienen que identificar en sus familias. ¿Cómo socializan? Es decir, entonces continuamos con cuidado. El equipo 2, ¿en qué consiste el cuidado? No, no hay nadie. La familia es un lugar seguro, un lugar de apoyo, tanto en el ámbito emocional, psicológico, social, económico y físico. Por lo que se trata de nuestro primer punto de partida para solucionar y debatir y aterrizar conceptos, problemas y posteriormente llevarlos a cabo en el mundo. Por lo tanto, tenemos que la familia es la primera instancia de seguridad y protección para una persona y que el propio ciclo vital humano exige que haya otros individuos de la misma especie cuidando de los más pequeños e indefensos. También que es el núcleo familiar el encargado de proveer refugio y alimento a sus miembros, en especial a los más jóvenes. Y que asimismo se espera que cada miembro de la familia contribuya con el cuidado y crecimiento de los demás. Esta contribución puede ser económica, afectiva, educativa, entre otras. Pues empezaste con una definición de que dice que la familia es segura. Lamentablemente no todas las familias son seguras. Estamos viendo ahorita en el confinamiento que se deberían de fortalecer los lazos familiares porque yo veo a mi pareja a lo mejor, la veo en la mañana porque nos vamos a trabajar y en la noche que regresa a lo mejor nos vemos o a lo mejor no llega, etcétera. O a los hijos, a lo mejor de su profesión, a lo mejor algunos son médicos, se van de guardia, etcétera. Entonces no los veo. Los fines de semana cada quien se va de fiesta y se va con los amigos y no los vemos. Entonces no hay una interacción adecuada. No convivimos, no hay socialización aún dentro de la familia. Y los cuidados muchas veces se pierden y la familia deja de ser segura. Lo estamos viendo con los resultados del aumento de la violencia intrafamiliar. La violencia contra los niños, que en los propios hogares los violen, ya sean los familiares o los padres. Pues eso, les decía, es inadmisible. Pero entonces no es un lugar tan seguro como debiera. Ahorita el gobierno lo está utilizando para decir que debido a los altos índices de violencia, los niños tienen que regresar a clase. No tanto por que ya sea necesario desde el punto de vista de educación escolarizada, sino como un factor protector. Si teníamos datos de que en las escuelas los niños son víctimas de violaciones, incluso se habla de que hay una red de pornografía infantil dentro de las escuelas donde los mismos trabajadores son parte de y violan a los niños, etcétera. Entonces, ¿cómo los vamos a enviar a las escuelas como un factor protector? Entonces, eso nos habla de lo mal que estamos socialmente. Y es un problema de salud pública. La violencia, la violencia de género, la violencia infantil es un problema de salud pública. Entonces, nos atañe a todos. Pero, ¿por qué se da esto? Precisamente, ¿por qué no se están dando las funciones que debieran dentro de la familia? Ponme un ejemplo de cuidado. Bueno, no tú, alguien de tu equipo. Doctora, un ejemplo de cuidado podría ser, por ejemplo, desde el momento del nacimiento, en el que, como lo mencionaba en nuestra definición, pues generalmente se da hacia los individuos o más jóvenes. Entonces, en este caso, por ejemplo, la mamá principalmente es a la que siempre como que se le da esa responsabilidad, incluso a veces más que al padre, de proteger al niño, de darle alimentación, por ejemplo, de cambiarle los pañales. O sea, y no solamente en esa parte, sino incluso el hecho de otorgar, por ejemplo, leche materna, pues crea una especie de seguridad y un vínculo afectuoso con el niño. Entonces, podríamos decir que el cuidado, pues yo siento que está muy, pero muy vinculado con la afectividad. Entonces, bueno, para mí el mejor ejemplo, pues es en el nacimiento. Sí, en la socialización debemos enseñarles a socializar en todos los aspectos. En el cuidado lo tenemos que cuidar en todos los aspectos, ¿no? Porque es, aparte de ser un factor protector, pues va a ser una especie de asistencia, ¿no? De asistencia para, tanto para la pareja como para los propios hijos. Y como decías tú, empieza desde pequeño, ¿no? Antes. El cuidado empieza, por ejemplo, con el cuidado del embarazo. La mamá, ¿cómo cuidó el embarazo? No sé si les platicaba de un parto portuito que murió el bebé, no sé si les platicaba. La mamá no lo quería tener. Sí, entonces quería que lo dieran a la casa cuna, pero el bebé se cayó cuando nació porque ya estaba en periodo expulsivo. Entonces, cuando le quedaron el tratado, salió volando el niño, pues después falleció el segundo día, ¿no? Y la mamá, pues lo quería mandar a la casa de cuna, no quería verlo ni siquiera. Entonces, pues desde ahí no hay afecto, no hay cuidado, no hay un deseo de tener un hijo. Entonces, los hijos tienen que ser deseados, no nada más que, pues, a lo mejor son aceptados, pero pues no son deseos, pero es muy, muy importante que sean deseados y también aceptados, ¿no? El cuidado empieza desde antes, desde el embarazo, desde, incluso desde que se forma la pareja, cuántos hijos quiero tener, por qué los quiero tener, quiero a mi pareja, la respeto. O sea, no puede ser que tenga yo un hijo que no quiere ningún respeto. Sí, entonces, desde ahí se va conformando todo, porque si no, pues, lanzamos a la sociedad de individuos como los que estamos viendo, que forman parte de bandas de narcotraficantes, de terroristas, de delincuentes, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, porque eso acarrea problemas de salud pública. Entonces, empieza antes, desde el nacimiento, ¿sí? Y la pareja, pues, también debe de tener cuidado de uno para el otro, de entrar dentro de los roles, todas estas funciones, ¿no? Bueno, ¿alguien que quiera agregar algo? ¿No? Bueno, entonces pasamos al afecto. Bueno, doctora, nosotros, este, en la función afectiva, dividimos lo que es el afecto y la afectividad. En el afecto, pusimos que se vincula más a los sentimientos como el amor, la gratitud, comprensión, y que puede desencadenar sensaciones hacia otros seres humanos para comprenderlos tanto intelectual como emocionalmente. La afectividad hace esa relación al sentimiento, el tono y el nivel de intimidad de la familia. En este, se aprecia mejor si se hace en grupo y, pues, dentro de la función afectiva, nos permite expresar sentimientos de amor, de alegría, de gozo y otorga felicidad y placer a cada miembro de la familia. Se puede expresar, este, en emociones que, dentro del entorno social, laboral, escolar y comunitario, pues, favorece la autoestima, mejora la seguridad de cada miembro y se relaciona a función del cuidado. Este, pues, también pusimos los componentes de la afectividad, que son las emociones, la inteligencia emocional y los sentimientos. Y, pues, para crear una buena relación de afecto en la familia, podemos empezar por expresar sentimientos a cada miembro, no tanto, no solamente con algo, con palabras, sino también con, mediante gestos, mediante miradas, palabras, abrazos, tratar de comprender cómo se siente la otra persona, dar apoyo. Es muy importante también la comunicación y compartir las emociones de cada uno, aceptar su individualidad, tener conversaciones que se refieran tanto a las metas, a las actitudes, a lo que es importante para cada uno y, pues, también, más que nada, tener esa disponibilidad para escuchar y hablar, este, sobre todos los miembros. Ok, es muy, muy importante. Estos tres puntos que hemos tocado de funciones de la familia son muy, muy importantes porque van ayudando al individuo a integrarse a integrarse a una sociedad, a afrontar todos los problemas que se le pudieran presentar a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, al niño hay que educarlo, hay que darle todas estas funciones, proporcionarle todo lo elemental para que él pueda apreciarlo y más antes de los siete años, ¿no?, donde el niño requiere mayor cuidado porque no se puede desenvolver por sí solo. Y es cuando aprende más, o sea, todo lo absorbente desde los siete años, él va a absorber todo lo que pueda aprender. Entonces, tenemos que enseñarle, pues, todo lo bueno, también a diferenciar qué es lo malo, ¿sí?, cómo se puede proteger. Por ejemplo, ahorita que está, estamos hablando del problema de salud pública, del abuso en los niños, ¿no?, o sea, enseñarle desde el punto de vista sexual cuál es su cuerpo, cómo tiene que respetarlo él mismo, cómo se tiene que dar a respetar, cuáles son las partes de su cuerpo, o sea, darle orientación sexual para que él vaya entendiendo y comprendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Hay niños que no los puedes tocar bien porque los han educado de esa manera que nadie los tiene que tocar, o bien porque alguien ha abusado de ellos, ¿no? Y si no les damos todas estas funciones, pues, van a ser presa fácil de la violencia, del narcotráfico, de la delincuencia, de las adicciones, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy importante porque estos son los problemas de salud pública que se van presentando en nuestra sociedad. Bueno, vamos a quedarnos aquí y vamos a seguir con el factor económico, o sea, el estatus económico, el reproductivo, que es el biológico, y el desarrollo que entra ahí también, la normatividad del desarrollo dentro del hogar. Entonces, nos vemos mañana. Todo lo que les tocó en equipo, mañana vamos a volverlo a retomar desde el punto de vista médico. ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? Un ejemplo de para qué nos sirven estas funciones de la familia, qué es lo que pasa si están bien en todas las esferas biopsicosociales, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana. Que tengan buen día. Ya tienen sus equipos, se revisen. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana, doctora.